¿Qué es el gaucho indómito? Estamos hoy con Ezequiel Adamovsky, el deshistoriador, doctor en historia, docente e investigador. Aprovechamos a invitarlo para charlar sobre su último libro, el gaucho indómito. Solíamos decir qué tipo gaucho, qué gauchada. ¿Dónde arrancan estas palabras y dónde surge el gaucho? Sí, quedan todavía muchas referencias en nuestra cultura sobre el gaucho, pero tiende a olvidarse la enorme importancia que tenía todo lo que tenía que ver con el gaucho y las historias de gauchos malos, gauchos rebeldes, gauchos matreros, durante el siglo XIX y hasta, digamos, 1940. Es un tema que está totalmente presente en todas las expresiones de la cultura popular y de la cultura de masas en la Argentina, desde la literatura hasta el cine, pasando por la radio, el circo, el teatro. Era un tema totalmente insolayable. Y viene como figura, tiene una historia bastante antigua. La palabra gaucho, nadie sabe bien de dónde surgió. Sí se utilizaba en la época de la colonia para referirse a personas de mal vivir que se internaban en la campaña a cazar ganado salvaje, muchas veces ganado que tenía dueño, y tenía una connotación delincuencial, eran personas que se dedicaban a una actividad delictuosa. Ese sentido cambió a partir de las guerras de independencia, cuando los paisanos a caballo tuvieron protagonismo central en la gesta patriota y se empezó a hablar positivamente de los gauchos, de los gauchos patriotas, justamente. Y esos dos sentidos, el más negativo y el sentido nuevo positivo, convivieron durante mucho tiempo. Y desde la época de la independencia, el gaucho pasó a ser una figura de la cultura, una figura literaria, una figura cuya voz se utilizaba para contar o tematizar los problemas políticos de la época. Se escribían cielitos o diálogos que circulaban ante el bajo pueblo, donde era un gaucho el personaje ficcional que hablaba o en contra de los españoles o en contra de la propia dirigencia patriota que no había estado a la altura de las demandas populares. Justo al arrancar el libro vos, a poco andar, decís que el Facundo de Sarmiento de alguna forma despertó en vos algún interés en cómo fue que este gaucho, que contabas que era matrero, medio de malos saberes, se transformó en un emblema nacional. Y qué encontraste ahí, releyendo el Facundo y cruzándolo con el tema del gaucho. Claro, esa es como la gran paradoja, que todas las naciones en su proceso de formación construyeron mitos y emblemas nacionales que invitaban a la unidad. En el caso de Argentina, nuestro gran emblema nacional es el gaucho y ese gaucho encarnado en un personaje concreto que es el Martín Fierro, el poema de José Hernández. Y hay algo muy paradojal que ese emblema de unidad nacional es un gaucho que es adversario de la ley, un gaucho que combate al Estado, un gaucho que con su cuchillo se enfrenta con los agentes de la ley, que asesina sin motivos a un compatriota, que encuentra que la sociedad se ha vuelto invivible y se tiene que refugiar con los indios. Entonces, a primera vista parece el peor emblema imaginable para invitar a la unidad nacional y a la lealtad de los ciudadanos hacia el Estado, que para eso son los emblemas. Me interesaba entonces tratar de desandar esa historia y cómo fue que terminamos con un emblema con aspectos tan críticos o incluso subversivos. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con que en el momento en que las élites intelectuales argentinas proponen que el gaucho sea el emblema nacional, que esto es algo que comienza a pasar después del centenario, en verdad en ese momento el gaucho ya era un emblema popular, ya era un emblema que las propias clases populares, a través de este gusto por las historias de gauchos rebeldes, ya habían convertido al gaucho en emblema y a la voz del gaucho en la voz representativa de lo popular. Se volvió un emblema insoslayable y finalmente el Estado lo tuvo que adoptar como propio y tratar de limarle sus aristas más críticas, nunca de manera del todo exitosa. Quizás ahí las élites tuvieron que hacer una elección entre este gaucho con problemas, con los gallegos, los tanos, los rusos que le invadían... Claro, en ese sentido es que adoptaron a la figura del gaucho como una figura criolla, un poco para marcar precedencia y decir que la Argentina no tenía nada que ver con esos inmigrantes revoltosos que estaban haciendo huelgas y poniendo bombas en la época del centenario, ese fue el sentido en el que trataron de utilizar al gaucho, pero al hacerlo justamente eligieron una figura que era muy difícil de controlar políticamente. La figura del gaucho antes del centenario ya había sido utilizada, por ejemplo, por los propios anarquistas como un emblema antiestatal, porque si para algo se presta el gaucho es justamente para una prédica anarquista. El propio gaucho se enfrenta contra los agentes del Estado de manera bastante abierta y evidente. Los anarquistas desde principios del siglo XX le habían dado ese sentido, emblema de la lucha de clases, emblema de la lucha contra el Estado, de modo tal que al adoptar las élites argentinas esta figura como emblema nacional, inevitablemente tuvieron que cargar con todos los sentidos previos que tenía esa figura, incluyendo los sentidos ya politizados por la tradición más bien de izquierda, que siguieron operando a lo largo del siglo XX. Y retomando al Facundo y a Sarmiento, el subtítulo del Facundo era la civilización o barbarie. De alguna forma es una grieta que sigue atravesándonos hasta el día de hoy, la famosa grieta. ¿Cómo se inscribe el gaucho en esa grieta? ¿Cómo podríamos llevarlo hasta el hoy? Bueno, Sarmiento tenía, como todos los escritores de su generación, tenía una cierta ambivalencia por la cual el gaucho, en general el bajo pueblo, y todo lo que fuese mestizo, negro o relacionado con lo indígena, eran sin duda figuras de la barbarie, es decir, eran las figuras de aquello que había que superar, barrer, dejar en el pasado para llegar a una Argentina civilizada, según estos términos tan dicotómicos que propuso Sarmiento. Pero al mismo tiempo, y esto se nota mucho en el Facundo, los jóvenes de esa generación sentían también una cierta atracción por la figura del gaucho, por la potencialidad literaria que tenían. Sarmiento y sus colegas eran sobre todo constructores de naciones, eran personas que estaban pensando cómo fundar una nación, y sabían perfectamente, porque esos eran los debates que había en Europa, que para tener una nación era indispensable tener una literatura nacional distintiva, y para tener una literatura había que tener emblemas, figuras, personajes propios, temas propios de esa literatura que le hiciera diferente la de otros países. Y lo cierto es que en el escenario del Río de la Plata, como decían algunos de ellos, lo único que había de distintivo, diferente de Europa o de otros escenarios, era la figura del gaucho. Una figura que algunos viajeros ingleses ya habían identificado previamente como una figura romántica, muy pasible de ser convertida en una figura literaria. Los jóvenes románticos de la generación de Sarmiento aprendieron acerca del gaucho y de su vida leyendo relatos de viajeros ingleses, de hecho. Cuando Sarmiento escribió el Facundo e hizo toda esa narración y descripción de la vida del gaucho bonaerense, Sarmiento ni siquiera conocía la campaña bonaerense, no había estado nunca en Buenos Aires todavía. Todo lo que sabía era por haber leído textos de otros, en particular, en referencia al gaucho, los textos de los viajeros ingleses. Sarmiento sabía entonces que había algo valioso en esa figura y de allí la ambivalencia del Facundo, que por un lado condena al gaucho malo, el propio Facundo Quiroga es descrito como un gaucho malo, y por otro lado reconoce que hay una poética del mundo gaucho que conviene rescatar de alguna manera para esa nación que estaban construyendo. Una potencia. Exactamente, sí. ¿Y este gaucho, esta figura fuerte en la cultura popular, se va extinguiendo hacia los 40, o el peronismo qué hace con el gaucho, digamos? Bueno, las historias de gauchos matreros que se vendieron como pan caliente desde 1880 en adelante, y luego inundaron, como te decía hace un rato, el cine, el teatro, la radio, es una figura absolutamente central, por lo menos hasta 1940, incluso un poco después. Luego deja de tener la centralidad que tuvo hasta entonces. Sigue existiendo, por supuesto, el culto al gaucho y el gusto por las historias de gaucho, pero no con la centralidad que tuvieron hasta ese momento. El peronismo retomó todos los temas y tópicos del criollismo de una manera muy poderosa, tanto por inspiración del propio Perón, como desde las bases del movimiento, que también lo repusieron. Perón en la campaña de 1946, con mucha insistencia, se presentaba como un dirigente criollo, y a su movimiento como un movimiento de reivindicación del criollo postergado. Le gustaba mucho citar en sus discursos al Martín Fierro, citaba de memoria partes enteras. Y el aparato propagandístico del peronismo, además, solía presentar a Perón como ese criollo que había anunciado el Martín Fierro, unas estrofas que decía que el criollo iba a sufrir hasta que venga algún criollo a esta tierra a mandar. La propaganda oficial, con mucha insistencia, decía que Perón era ese criollo que había anunciado Martín Fierro. Y las propias bases del movimiento también aportaban ese tipo de emblemas del criollismo. El propio 17 de octubre del 45 sabemos por los diarios de la época que había gente disfrazada de gaucho y a caballo en Plaza de Mayo, lo que era una cosa muy habitual en la época. En buena medida, una de las claves para entender el éxito del peronismo es que se relaciona con modos de entender lo popular, con referencia a lo criollo y a lo gaucho, que eran previos. Y como un movimiento de reivindicación que evocaba memorias que existían efectivamente en la sociedad, de que los criollos habían quedado un poco postergados en el desarrollo que había tenido la Argentina. ¿Y de alguna forma el descamisado, el cabecita negra, viene a reemplazar al gaucho? ¿Puede ser esa figura? Bueno, de alguna manera la figura emblemática del peronismo posterior a 1955, que es el cabecita negra, esa figura hereda muchos de los atributos que tenía el gaucho mítico. Es también la figura de la autenticidad criolla, es también la figura que impugna o cuestiona el desarrollo histórico que tuvo la Argentina, y es también, como lo había hecho antes el gaucho, una figura que permite tematizar algo que los discursos oficiales más bien negaban, que es que el pueblo argentino es étnicamente heterogéneo, tiene colores de piel diversos y tiene orígenes étnicos distintos. La figura del cabecita negra encarna todo ese tipo de atributos y de alguna manera sí hereda los del gaucho y también lo desplaza de esa centralidad. Va a ser el gran emblema peronista luego de 1955. Y los propios peronistas en la época hacían una especie de genealogía por la cual decían que el cabecita negra peronista actual era heredero de los gauchos de las montoneras de fines de la segunda mitad del siglo XIX y a la vez heredero de los gauchos patriotas de la independencia. Hacían toda esa construcción. Esa construcción de San Martín, Rosas, Perón, Facu, Mendoza, Chacho, Pañalosa. Exactamente, sí. Una construcción que por otro lado el propio criollismo ya venía siendo. Los propios folletos de lectura popular que contaban historias de gauchos rebeldes también contaban, por ejemplo, como si fuese un gaucho más las historias del Chacho Peñalosa. Recuperaban esa memoria de las montoneras federales que luego el revisionismo histórico también va a retomar. Y en nuestros días, ¿qué héroes podríamos llegar a...? Pasamos por el gaucho, el cabecita negra, hoy será el emprendedor, el héroe de este momento. Bueno, hay distintas figuras que se postulan. El gaucho sigue teniendo en la cultura popular una presencia muy grande. Basta pensar en el lugar que tiene, por ejemplo, el culto al gauchito Gil en nuestro país. Algunas encuestas marcan que el 40% de la población cree en el gauchito Gil y la historia del gauchito Gil es de un gaucho matrero. Toda la historia es muy parecida a la de Fierro o la de Juan Moreira. Un gaucho injustamente perseguido, asesinado y que luego adquiere poderes que tienen que ver con el más allá. Poderes sanadores y demás. Esa figura sigue estando muy presente. Hay otras figuras de lo popular, el pibe chorro o otros emblemas que han surgido luego. Y por supuesto las élites siguen construyendo y postulando sus propios emblemas con la intención de que sean emblemas de unidad, pero con poca efectividad en ese sentido. La figura del emprendedor sería uno de esos emblemas que se proponen. Mucha gente se puede sentir identificada, pero no es una figura que... Si el gaucho tuvo esa... Que haya sido hegemónica. Una figura tiene cierta vacancia o cierta ambigüedad para que pueda ser tomado de... Claro, el gaucho en algún momento, digamos, cuando el Estado lo retoma y lo convierte, hace un culto estatal del gaucho, que eso sucede recién en la década de 1930, en ese momento es una figura totalmente indiscutible. Cuando se discute en el Congreso si crearon o no el Día de la Tradición, por ejemplo, el apoyo a esa idea es multipartidario. Desde los socialistas hasta la derecha más fascista, todos apoyan esta idea porque es un emblema totalmente hegemónico. Cosa que no sucede hoy con un emblema como el del emprendedor. Después, me acordaba y también lo encontré después en el libro, la utilización del gauchito del mundial para nuestra generación, que tenemos un recuerdo de nuestra infancia. Y la utilización, por un lado, por la dictadura como un símbolo un poco infantil y puro, y a su vez por montoneros que hace gauchito, hace como una contracampaña, pero sin atacar al mundial, y al gauchito le ponen una tacuara o una tacuara montonera. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, ahí se nota uno de los rasgos que tiene el emblema del gaucho, que es que es muy difícil de controlar políticamente, porque se puede utilizar, como de hecho fue utilizado, como un emblema de la derecha, un emblema del tradicionalismo, del nacionalismo más rancio, digamos, pero también fue y sigue siendo utilizado por tradiciones más bien contestatarias o de izquierda, y eso es lo que pasó en los años 70. Los montoneros, desde su propio nombre, retoman la figura del gaucho rebelde del siglo XIX, construyen para sí mismos toda una genealogía que parte de los gauchos, y en el contexto del mundial, en esos dos emblemas que mencionabas, se evidencia bien esa lucha por la apropiación de la figura del gaucho. Los militares con un sentido más estatalista, nacionalista, y los montoneros reponiendo el carácter rebelde, imaginando un gauchito del mundial con una tacuara, y la tacuara también una alusión al mundo indígena, y una vincha rebelde un poco poniéndose a ese gauchito pasteurizado que proponían los militares. Bueno, quizás cerrando la nota, ¿qué conflictos ves que este gaucho sigue portando hasta hoy? Bueno, hace poco justamente hubo toda una discusión entre figuras asociadas al macrismo y figuras asociadas al kirchnerismo. Las del macrismo, Alberto Manguel, exdirector de la Biblioteca Nacional, retomando un lamento que ya se aborges anteriormente, el lamento de decir que fue un gran error que este país adoptase al Martín Fierro como su poema nacional, y que en lugar de eso debió haber adoptado el Facundo como libro nacional, y que las consecuencias de esa mala elección se hacen sentir hasta la actualidad. Y las figuras del kirchnerismo, José Pablo Feinman, entre otras, respondiéndole de una manera más bien reivindicatoria de la figura del gaucho, justamente como emblema de lo plebeyo, de lo popular. Así que esa disputa sigue estando bien presente. Es curioso que en el lamento ese de Borges que Manguel retoma, hay una cuestión que uno podría discutir, que es que en verdad, ambos son los grandes libros de la Argentina. Tanto el Facundo como el Martín Fierro son los dos grandes textos fundantes de la nación. Diría incluso más que el Facundo, la influencia del Facundo como libro es bastante superior a la del Martín Fierro. Ha tenido una influencia en el modo en que nos pensamos como nación que es decisiva, insoslayable. Quizás más en las élites que en el pueblo. No, incluso también en el bajo pueblo. Toda esa idea, esa armientina de lo plebeyo como elemento de barbarie, incultura y demás, también la verdad que está, incluso entre gente de condición muy modesta, es una imagen o una dicotomía que también está presente. Que sean esos dos los libros tan contrapuestos, porque además hay que recordar que José Hernández escribió el Martín Fierro como un panfleto político contra la presidencia de Sarmiento. Que sean esos dos los libros que más nos han definido como nación. Habla un poco de la dificultad que hemos tenido a la hora de construir una imagen compartida acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, el gaucho sigue siendo indómito. Los invitamos a leer el libro de Ezequiel y te agradecemos. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.